Buenas tardes, el día de hoy en la tarde estuvimos aquí en Acapulco con un evento del doctor Terán Porcayo y Julieta Fernández y sobre todo con nuestros líderes naturales, regidores que están apoyando este proyecto, que sea que nos diera su apreciación. Primeramente yo quiero saludar mucho al sindicato, sección 35 del ajuntamiento, saludar a Jorge Cabrera, que es muy importante en esta sección y me dio mucho gusto que el compromiso que hizo nuestro candidato a la presidencia de Acapulco fue un compromiso muy sentido para la clase trabajadora. Hoy el dumero requiere estos respaldos, requiere estos apoyos. Necesita este apoyo los líderes sindicales y ahí me dio mucho gusto que el candidato a la presidencia, que va a ser nuestro presidente en su momento, va a apoyar al trabajador, va a apoyar al trabajador del ayuntamiento, va a apoyar a Acapulco, va a salvar a Acapulco y va a transformar a Acapulco. Lo felicito. ¿Su nombre para el sustento? ¿Su nombre, diputado? Mi nombre es Rodolfo Escobar Ávila, secretario general del Sindicato Único de Hoteles. A la orden. Gracias.